Lo que estás a punto de escuchar es real, es real, al menos eso es lo que piensa Ricardo Díaz de la Ciudad de México. Por unos días se alojó en el sótano de un edificio muy antiguo, en el centro de la Ciudad de México. Los primeros días no percibió nada extraño, solo el frío y la humedad que persistían en todo el sótano de aquel lugar. La séptima noche hubo un falso en la luz eléctrica y no había electricidad en toda la colonia. Esa noche, ese día, no lo olvidará. No pudo dormir toda la noche, cerca de las tres de la madrugada tuvo que ir al sanitario. Utilizó la lámpara de su celular para guiarse en la oscuridad y de repente escuchó una voz, una especie de susurro metálico, agudo y a la vez tétrico. Se paralizó. Su respiración se convirtió en la advertencia de que, de que no estaba solo en el sótano. Alguien o algo estaba con él y le hablaba. Ahora, decidió grabar esa voz con su smartphone y esa grabación es la que escucharás ahora. Se sugiere discreción y que no, por ningún motivo, apagues la luz. Pero sí, pero sí escucha con audífonos. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esta es la grabación original. 45 segundos que realmente erizan la piel. Sin embargo, es muy tenue. Solo se perciben algunos detalles que no se pueden explicar. Pero con un software de audio, subiremos el volumen y trataremos de limpiar el sonido blanco de la grabación. Entre otras cosas. ¡No! ¡Man! ¡No! 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 Gracias. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Le iré, le iré con... Le iré con... No puedo morir. ¿Dónde estoy? No quiero morir. ¡No, marido! Procesemos el audio un poco más. ¡No, marido! ¡No, marido! ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Me caeré! ¡Me caeré conmigo! ¡Me caeré! ¡Me caeré! ¡Dónde estoy! ¡No quiero ir! ¡Me caeré! ¡Me caeré! Aterrador Algo muy malo pasó en ese lugar En el correo electrónico de Ricardo nos cuenta que Nadie sabe de algo extraño o atípico que sucediera en ese lugar Pero bueno, eso fue lo que se escuchó y él pudo grabar Él tuvo que quedarse ahí en el año 2021 Porque era el único lugar que podía pagar Estaba de paso en la Ciudad de México rumbo a la frontera O como cientos de personas que buscan un futuro mejor Si pones atención al audio, hay una parte que se escucha diferente Está como traslapada, como mezclada Como dañada tal vez Tratemos de procesar de nuevo Y editar de alguna forma que Logremos identificar que dice esa voz ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Subamos esto ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? 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 Me caí bien Me caí bien Me caí bien ¿Quién eres? No lo puedoした ¿Dónde estoy? No quiero ir. ¡Tiro, marido! ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Creo que... Creo que está al revés. A ver... Creo que... Cambiemos la dirección del audio. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¿Dónde estoy? No quiero morir. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No quiero morir. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Limpiemos aquí ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién Padre dice? Gracias por ver el video. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No quería que sucediera. No quiero morir. ¿Dónde estoy? No quiero morir. No sé ustedes, pero sí es sumamente intrigante. La piel se te pone de gallina. ¿Qué le pasó a esa persona? ¿Seguirá ahí? Ricardo, cuando escuchó todo, solo pudo grabar esos 45 segundos. Salió corriendo y regresó al amanecer por sus pertenencias. Guardó esa grabación más de dos años y ahora que no las compartió nos dice que se siente un poco más tranquilo. Como que siempre pensó que tenía que darla a conocer. ¿Quién sabe? Tal vez las almas atormentadas necesitan gritar que se encuentran en las penumbras. Es por eso que decidimos hacer este video especial, queridos suscriptores. Y te recomendamos que la compartas para que no escuches esa voz en tus noches de insomnio. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No quería que sucediera. No quiero morir. ¿Dónde estoy? No quiero morir. No quiero morir. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? No quería que sucediera. No quería morir. ¿Por qué lo hiciste? Estoy a tu lado. Estoy muy cerca. Iré contigo hasta que ya no estés aquí. Terror absoluto. Suscríbete al terror activando la campana. Todo se transforma, excepto el miedo. No. 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 Gracias por ver el video.